Cocinamos a fuego lento, bizcocho, café bombón. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra olla crossbow. Ponemos a temperatura alta durante una hora aproximadamente. En un bol ponemos la mantequilla fundida con los huevos y mezclamos. Añadimos la leche condensada, que como veis es un tarro pequeñito, y volvemos a mezclar. Incorporamos el azúcar vainillado y por supuesto mezclamos. Ahora le toca el turno al café soluble. Echamos las cucharadas que hace falta y volvemos a mezclar. Por último nos queda por añadir la levadura y la harina. Mezclamos hasta hacer la masa. Untamos con mantequilla el molde que vayamos a utilizar. Yo en mi caso voy a utilizar un banquete. Luego espolvoreamos con harina. Si no tenéis este tipo de molde, no os preocupéis, utilizar el que tengáis. Añadimos la masa del bizcocho dentro del molde. Y el molde dentro de nuestra olla crock pop. Tapamos con un paño de cocina. Y luego tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta. Y dos horas después, este es el resultado. Y aquí tenemos terminado nuestro bizcocho de café bonbon. Un delicioso postre para meriendas o también para desayunos. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.